Muy buenas reclutas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos aquí en One Military Camp Ha habido una actualización, entonces se han actualizado algunas historias Y yo creo que alguna de ellas, o sea, visualmente algo se ha actualizado Porque creo que esto no tenía esta especie de aire acondicionados encima Creo Y luego, esto tampoco estaba generando ruido Y ahora sí que está generando ruido Y eso hace que estas casas de aquí estén un poco molestas ¿Qué voy a hacer? Pues creo que lo que voy a hacer es Traérmelas para acá Voy a hacer aquí un este y voy a poner a todo el mundo aquí Tampoco será muy lejos, al final esto va a ser aquí La gente de la cantina Esto llega más o menos hasta aquí, o sea que Realmente podría ponerlo como por aquí atrás, o sea, a lo mejor pongo aquí Un Un camino por aquí que salga por aquí Vaya por aquí en medio, aquí las casas de este lado y al otro lado, ¿vale? Ese será un poco mi idea y más o menos va a estar cerca de aquí O sea que no va a estar lejos, de hecho hay que poner 5 casas Nos tenemos que acordar de eso, por otro lado tenemos Aquí, listo para especializarse tú, pero es que esto La especialización era De esto no lo tenemos todavía, así que de momento lo tenemos ahí Y luego tenemos los traumatizados, ¿vale? La última misión Fue la de terminar con Jane Roosevelt Que estaba aquí, además De hecho tenemos aquí ahora Tenemos que comprar medicinas en el otro lado Que es este de aquí ahora, eso hay que hacerlo Vamos a decir que aquí las medicinas Que son estas De aquí Se compren automáticamente Proveedores en Este otro que es No, este es más barato, ¿no? Este, ah, vale, pues ya está Entonces está marcado Listo, pues ya está Pensaba yo que no, pensaba que este había marcado anterior Hasta ahora no se ha utilizado Así que vamos a hacer esto poco a poco Primero, vamos a montar esto bien Para que no tengan problemas de descanso Porque si no eso me va a dar problemas a larga Entonces vamos a hacer así Y así Vamos a tenerlo por aquí Incluso así, ¿vale? Tenemos aquí la otra salida Entonces hay que poner Tres, cuatro y cinco Así que vamos a poner Pues por ejemplo Las casas estas Ponemos aquí Una Y esto no puedo yo poner Varias, sí Dos, tres Y vamos a poner aquí Cuatro Oh, mira, otra más Cuatro y cinco Vale, listo Entonces ahora Este Vamos, le quitamos de aquí Por ejemplo Este habría que poner Primero habría que poner Estas Este Estos dos van a ser O sea, este Y este Van a ser Estos dos de aquí Vamos a asignar Tú Y aquí Asignamos A ti Listo, vale Y ahora Estas dos Lo que vamos a hacer es Que ahora mismo están vacíos Vamos a cargarnos Vamos a ir cargando ya poco a poco ¿Vale? Esto fuera Y esto Fuera Mira, me duele un poco de dinero Así que guay Y ahora Estos tres Van a ser Ah, mira Hemos puesto cuatro Bueno, porque esta realmente No molestaba Pero bueno Entonces aquí vamos a quitar Primero a esta A esta A esta Incluso a este Ya que estamos Entonces le vamos a asignárselo Aquí, uno Dos Tres Y Cuatro ¿Vale? Y ahora nos cargamos Esto de aquí Y listo Ya estaría Esto Uno Dos Tres Y cuatro La parte positiva Pues que ahora podemos poner por aquí Algo más o menos ruidoso Y no habrá problema Aquí tenemos toda esta zona de De casas Para esto de aquí Incluso estas dos Fijaos que podían ir aquí Tranquilamente Tenían todas las casas aquí juntas Pero bueno Como esto está muy cerca de aquí De los médicos Pues tampoco Tampoco está mal Espera, espera, espera No, más despacito Más despacito Vale Y ahora El tema de los traumas Hay que ver Porque no sé si tengo que investigar Algo de los traumas Clínica del sueño No Terapia motivacional No Terapia psicológica Será esto, ¿no? Estrasada de una misión Será esto, yo supongo ¿No? Sí, será eso Vale Entonces ahora tenemos aquí Esta casa Sería Aquí en salud Supongo, ¿no? Clínica del sueño No Terapia psicológica Vale, pues mira Esta la podemos poner incluso aquí O sea que aquí un poco Un poco regulero, ¿no? Pero bueno, tampoco pega mal No tenemos aquí toda esta zona aquí Ni tan mal Ponemos un caminito por aquí así Listo Y aquí delante Plantamos dos casas De hecho vamos a plantarlas aquí Ya que estamos, ¿no? Tenemos todas juntas Ponemos aquí una Una Vale, siempre se me olvidan darle al shift Para poner las dos a la vez Y dos Vale, así que necesitamos aquí A dos médicos Uno por la mañana Y otro por la noche De esos Puede haber varios, ¿eh? Creo que puede haber hasta tres Pero vamos a poner Hasta dos Pero vamos a poner Realmente con contratar a A uno por la noche y otro por la mañana Valdría, ¿no? Entonces tú sería Gafe, nada Tú Manitas, nada Tú Heroico, nada Tú Cerebrito Inteligencia Y heroico, nada Vaya por Dios No va a haber ningún médico De defensa, nada Enfermizo, nada En serio, siempre hay médicos, tío No va a haber ni un solo médico En toda esta gente Buen cocinero No me jodas Erudito Investigador Vaya por Dios Fiestero, vaya Y ahora tú Buen cocinero y manitas Es que estoy por contratarlo Y ya está, ¿eh? Vamos a quitarlo Pero estoy por contratarlo Y ya está Porque luego aquí En el este lo que hemos sido Poner Esto de aquí lo que me da es Manitas y buen cocinero Y esto me da Conocimientos de medicina Y erudito O sea, sí que me da Conocimientos de medicina Pero no me No me da nada Creo que hasta que no nos tengamos Tengamos solucionado El trauma No me va a dejar pasar De misión, ¿vale? Yo creo Tengo esa sensación Una investigación más Una incidencia más Pues vale Ah, vale, es la de No, no sé cuál es Vamos a ver velocidad Que venga aquí gente Lista de edificio Vale, va a ser que Este está vacío Porque no tiene gente Vale Tú Medicina Perfecto, ¿ves? Ahora paramos así Tú, investigador No, tú Médico Médico Casa particular Terapia psicológica Y durante el día Pues contratamos Ahí estamos Al primero Listo Además se va a ir A este de aquí Supongo Sí Y faltaría el otro Vale, pues ya Eso lo tenemos Cubierto Además Podría empezar A venir gente aquí Eh, no sé cuándo Pero no Podría más o menos Empezar a venir gente 1300 Tengo ahora para investigar Ojo Aumenta la eficiencia De la ecuación Un 15% En principio Es que eso no me interesa mucho Tampoco esto Me interesaría Ir mejorando estos de aquí La verdad Me faltaría Ir mejorando estos dos Aquí sí 1150 Mejoramos a uno de esos Tú Buen turno Si les quiero decir Un 10% más despacio Eh, no, no, turno Vamos a pasar Porque quiero un Si quiero O sea, podría ponerse de noche Pero es que me apetece Eh, un buen médico ¿Sabes? Así que de momento Vamos a esperar ahí Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam ¿Esto está automático? Sí Vale No sabía si tenía que ver todo Quería asegurarme Vale, a ver tú ¿Qué tienes? Dime que eres un médico Medicina Mira, lo que tienes Bueno, vamos aquí Médico Lo tenemos por aquí Y por la noche Perfecto Pues contratamos Listo Y ahora aquí ya Ya está todo cubierto, ¿no? Tenemos tanto el día como la noche Y ya está O sea, toda esta gente Debería poder ir para allá Espero que vayan ya De hecho, tratamiento Terapia psicológica Tú Terapia psicológica Y tú Terapia psicológica Listo, vale Ya os tenemos metidos Ahora ya lo que tarden Lo que tarden a hacerse Pam, pam Eh, tú ven aquí Repárate esto Repárate Vale, luego teníamos también Ahora me estoy acordando Que teníamos Eh, algo que era como el El héroe o algo así ¿No? No Eso El candidato es a soldado Nada Eh, ¿dónde estaba eso? Tío, avión este Salud Moral Cobertura Cobertura de seguridad Eso no dice nada Bateas antidrones Hostia, tío Vale Esto de espías Ruido Eh, ¿qué me está dando ruido? Ah, vale, esto Pero esto no viene siempre Así que me da un poco igual en principio, ¿no? Vale Vale Entonces, ¿dónde podría yo poner entonces? O sea, había un este Que era, eh Como para poner a un héroe, ¿no? O sea, teníamos ya como una heroína Que habíamos desbloqueado Pero No sé Vale Eh, comunicaciones Le metemos Lo mejoramos por aquí Aquí tú Mejorar y mejorar Ahí está Listo Vale Eh, ¿es esto para espías de ese momento? Nada, le dejamos en paz Que siga lo suyo Este lo que pasa es que No se iba a tener espacio Para los dos Para los tres, perdón Además, van los tres Por la noche Bueno, sí que parece que hueco, ¿no? Vale, mira Amenaza detectada Listo Está detectada un montón de amenazas No sé realmente Quién es quien me está atacando Vale, aquí tenemos la investigación Lista soldados Es que No sé si sería Estos son alertas Vale, soldado raso Tú O sea, tú A ti sí que se puede especializar A ti sí Entonces sí que te vas a especializar En explosivos Ahí está Además es que este Había muerto uno de estos, ¿no? Me parece Alguien de explosivos O sea, que ya mira Que No, no Aquí, repara Especializamos Oye, y la mejora No tenía mejora, ¿no? El edificio de entrenamiento No tenía mejora, ¿no? Si no recuerdo mal No me suena El edificio de entrenamiento No, reclutamiento sí Estos no No, ninguno de estos Eh, paneles solares Hostias Generador eólico Necesita viento No necesita No necesita O sea, no necesita combustible Bueno, puede no ser tontería Pero Tampoco te dirás Que me hace especial ilusión Tampoco igual Venga, de mole velocidad No sé exactamente Qué tengo que hacer Te soy sincero Porque ahora mismo No puedo hacer nada Aquí en mapa O sea, no hay Como nada A lo que tenga yo acceso Por lo que veo O sea, ¿cuál sería El siguiente paso? ¿Sabes a qué me refiero? No sé qué tengo que hacer Porque pensaba Que sería La historia sería Eso de ahí Reclutar No sé Qué es lo que tengo que hacer Quizá que se Que se pongan buenos Podría ser A ver A lo mejor sí Pero Mira cómo se pone A hablar con ellos Tranquilamente Y luego en investigaciones No hay nada, ¿no? Nada de lo de la heroína Esa y tal Porque claro Teníamos Habíamos desbloqueado A la espía Pero Inversión de camuflaje óptico Má, má, má Mi mantenimiento te dice Cómo está Eso no lo sabía La verdad es que Acabo de descubrir esto, ¿eh? Voy a reparar 56% Lo quitamos Vale, pero ¿y entonces Ahora qué? A cambiar héroe Aquí está Vale, aquí John Joaquín es un veterano Sargento de construcción Que se ha pasado la vida En el campamento En el campamento Si el espino la corre por su vena Sería capaz de convertir A un colibril en un ave rapaz Pues vamos a rutinar el entrenamiento Hacer futil una vez al día Aumentar la moral de los soldados Y este Cambiar héroe Luce el coste de comprar recursos Un 15% En realidad me da un poco igual No sé si esto No, tampoco hace nada, ¿no? Realmente Hacer futil ahora Aumentar la moral En realidad me gusta más la otra No te voy a engañar O sea, el otro Me cae mejor De hecho voy a cambiar No me gusta mucho esta Cuando vuelva Vamos a cambiar este Es que me cae bien este tío Es que me cae bien este tío Me vas a dejar este tío, creo No sé A lo mejor es mejor el otro, ¿vale? Por el tema de los recursos y tal Pero... Me da un poco igual, ¿no? Yo creo Vale, aquí hemos curado ya dos Falta uno A ver si se cura este ya Y seguimos Porque entiendo que me tienen que mandar más misiones ¿Sabes? Digo yo O a ver cómo seguimos Vaya Porque en realidad aquí Así que claro Si no me dan nada ¿Qué hago yo? Si yo quiero ir aquí Pero ¿Cómo voy? Sería ir para acá Y llegar hasta aquí Y lo suyo sería conseguir Este otro Esa otra zona, ¿no? Sería como clave A ver, yo si fuera Yo si fuera esto Vendría por aquí Y haría así Taca y vendría por acá Porque claro Probablemente no se pueda, ¿no? Supongo que hay que ir por aquí Oiga Perdón, perdón, perdón No sé, vamos a ver Pues este ya se ha curado Pues muy bien ¿Y qué hago entonces? ¿Qué cojones hago? O sea, o algo se ha bugueado O... No sé, o no me estoy tirando yo de algo Dada Vale, pero ¿y qué? Yo quiero Repara esto Y repara esto Y rellena esto Yo quiero Continuar Ventana de economía Mapa Dragon O sea, este nada Es que todavía Sí que había Como unos que eran Como la resistencia Que me ponía Que estaban por aquí arriba Pero es que no me aparecen Ahora mismo En el último vídeo, ¿sabes? No sé si os acordáis Eran como que había otros Que me habían estado ayudando No sé qué, no sé cuántos Y estaban como por aquí Pero... Pero ahora mismo no sé O sea, no sé Se me ha quedado un poco tonto eso Yo creo que se me ha... Se me ha bugueado, ¿eh? Porque no puedo hacer nada Esto lo mejoramos Venga Voy a mirar a ver Qué es lo que tengo que hacer Y ahora lo vemos Porque no quiero estar aquí Todo el episodio Sin hacer nada Así que lo dejo un segundito Y ahora volvemos Vale, aquí estoy de nuevo Perdonad Lo que había pasado había sido Algo se había... Se ha bugueado el juego Totalmente Y entonces no salían las misiones Fijaos que ya sí que las tengo por aquí Y entiendo que también el mapa Sí, aquí están Se había bugueado De hecho hubo una actualización No sé si es que no se actualizó bien No lo sé Es cierto es que cuando se actualizó Algo... Tuve algún problema A la hora de iniciar el juego Pero bueno, pensé que no pasaría nada Cuando me puse a jugar y tal Luego me di cuenta Que no tenía aquí las misiones No sabía por qué era El caso es que se me ha... De hecho iba a dejar la serie O sea, estaba incluso Pensando a ver cómo decir Que dejaba la serie y tal Porque bueno A mí sabes que me gusta Aprovechar bastante el juego No sé si me pasaría el juego entero Pero por lo menos sí que me gustaría Pasarme un buen trozo, ¿no? Y entonces me daba mucha pena Pero digo, bueno, pues Tampoco me iba a volver a empezar a jugar Y ha habido otra actualización Me he metido en Steam Así que creo que vamos a ir A hacerlas ya mismo Así no la quitamos del medio En el día de hoy Además se pueden hacer independientemente Esta de Dragon No hace sur Simplemente hay que mandar A un médico y a un cocinero Así que tendremos que mandarlos Y probablemente contactar a otros Vamos a hacerla Y luego enviamos también a esta Vamos allá Esta dice ¿Qué pasa, colega? Soy Logan Jones El alcalde de Ostendria Pero puedes llamarme el Lo La cosa está chunga, tío Dragon nos ha colado Un montón de barcos en el pueblo Y su peña es de lo más loco Que he visto en mi vida Se comen nuestra comida Y encima se han llevado A nuestro médico A sus barcos de guerra Mal rollo, colega Este tío va muy de amigo, ¿no? Antes no pasábamos el día Haciendo surf Y viviendo la vida Y ahora tenemos que trabajar Para ellos Empieza a pensar Que o surfeamos O luchamos Podrías echarnos un cable Necesitamos un médico Y un cocinero Para que la movida Este controlada Pues vamos a hacerlo Médico Vamos a darle Tiene que dar un médico ¿Cómo puedo saber yo Que médico es mejor o peor? Vamos a darle a este, ¿no? Que parece que tiene Simplemente por el 15% La verdad O a este Que no tiene ninguna Ninguna habilidad Mismo No sé este que tendrán Este y cocinero Pues igual Vamos a darle a A este que es el que menos Todos tienen habilidad de cocinero Así que vamos a darle a este Que es el que menos Habilidad de este Así que venga Y la mandamos Ahora lo que pasa es que Vamos a tener que Contratar a otro cocinero Claro Para aquí Porque ahora aquí tenemos Solo un cocinero De hecho tiene que ser Un cocinero de noche Así que vamos a contratarlo Primero un cocinero de noche A ver Pausa Heroico Nada Tú Buen cocinero Pues justo Mira De noche De noche Cocinero Eh ¿Por qué tenemos ¿Por qué me sobra uno? Espera, espera No entiendo No entiendo No entiendo Aquí me falta Aquí tengo un cocinero Aquí tengo dos cocineros O sea, si que me falta uno El otro pasa que no se ha ido todavía ¿No? Quizás Eh Vale, eso es que la misión Ya está hecha Vale Vale Todo estaba claro Tampoco iba a tener Mucha historia Eh Y esta vamos a mandarla Ya no creo, ¿no? A ver 36 118 112 Y este 139 A ver Vamos de sobra Venga, empezamos la misión Oh Hemos oído que en el cabo de Stray Rocks Hay un centro de comunicaciones navales de Dragon Desde ahí dirigen el rumbo de algunos de sus submarinos Por lo que es una posición importante Sin embargo, Dragon está tan confiado Que lo ha dejado sin apenas protección Es nuestra oportunidad para hacernos con él Necesitamos tropas de ataque y espías para asegurar el éxito Ánimo Vamos allá Ah, vale Está en el uso porque se están yendo Vale, vale Es por eso Es por eso O sea, por eso no podía contratar ninguno Todavía me salía como que había uno más Aquí ya tengo uno menos y aquí también Yo creo que ya está, ¿no? A ver Yo creo que ya sí Ahora tenemos tres Cantina por la noche Contratar Vale Y un médico, ¿no? Cerebro Inteligencia mejora Fuera Buen cocinero Manitas fuera Manitas fuera Joder, un médico, tío Siempre pasa igual Los médicos siempre me dan mucho problema, ¿eh? Erudito Investigador Y buen cocinero Pues nada ¿Y tú? Manitas Bueno, esperamos Vamos a esperar a tener un buen médico Yo creo que ya que estamos, ¿no? Y este entonces ya podremos hacerlo, ¿no? Empezar misión Venga, vamos allá Me está dando mucha pena, tío No me jodas que voy a tener que abandonar el juego a la mitad Me da bastante rabia Ya me pasó su momento que Que se me jodió el ordenador Y varias series las tuve que abandonar Y me da un poco de rabia Pero bueno, esto Mira, no ha tenido que hacerse así, por lo menos A ver este, el comando Qué guapo el comando, ¿eh? O sea, con el del juego comando Ese es un jugazo, tío Me parece que lo sacaron incluso Como remasterizado Pero tampoco en nada del otro mundo En realidad Lo vi, vi el remaster Y me da un poco de pena Porque era muy caro Para lo que realmente te estaba ofreciendo ¿Sabes? A ver tú Dime que eres un No Bueno, ya tengo que ir Vamos a darle velocidad a esto Mientras eso se hace Eh Nuestros espías han descubierto Las rutinas del enemigo Todos se van a tomar Todos se van a tomar un café Después de comer Ese será nuestro momento Pues venga Para adelante Pam, 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 pam Pam No hay ningún trabajador ya Porque es que falta justo ese médico, tío Falta justo ese médico Uno de los reclutas Ha tocado los controles De centro de comunicaciones navales Pensando que era el juego De hundir la fruta Inexplicablemente Ha hecho caer a uno de los Submanes enemigos Tío, es que Tiene un humor súper guapo Este juego, tío Hey Ven aquí Rellenar Por si acaso, ¿sabes? De hecho yo creo que Fijaos que Tendríamos que tener A más gente de mantenimiento Vale, a ver Aquí dice Acabamos de encontrar Un ordenador donde se controlan Todos los elementos defensivos De la base Podríamos desactivarlos Pero si lo hacemos Podríamos hacer saltar Las armas de la base ¿Qué debíamos hacer? Necesitamos desactivarlo Lo más vale arriesgarse Que dejar pasar esta oportunidad No hagamos nada Si no eres experto en seguridad No deberíamos jugárnosla En nuestro equipo Una persona experta en seguridad Seguro que puede desactivar el sistema Sin hacer saltar las armas Vamos a darle a esto Aunque a lo mejor es mentira O sea, es probable que Eso sea mentira Una grave inventario Pero bueno ¿Tú? Medicina Susponencia como médico Pues justo Médico Durante el día Clínica de fisioterapia Contratar Listo, pues ya está Ya tenemos contado lo que necesitamos A ver si sale bien eso Es que he hecho ahí Me lo ha jugado un poquito Pero bueno Vamos a ver Y ahora es como fallamos Vale, guay Nos hemos hecho con el control De centro de comunicaciones navales Drangan ya no podrá molestarnos Con sus submarinos Y además Vuelve todo el mundo Listísimo Vale Y ahora entiendo Que esta misión Sería ya la de Entiendo que esta misión Probablemente sea la de Conquistar la zona ¿No? A ver Aquí Yuli A ver, ¿puedo hacerlo? Sí, ¿no? Sería 114 105 146 Y 105 Vamos de sobra Aquí Yuli Me recibo Según lo he podido ver En varias fotos de satélite Las tropas de Dragan Están intentando contaminar Los acuíferos de nuestro territorio Quieren causar Un desastre ecológico Para ponernos en apuros Despliega a las tropas De One Military Camp Y detengámosles Antes de que sea demasiado tarde Pues la empezamos Claro que sí Si conquistamos esta zona Pues mira, ¿no? De lujo Pam, papam Y es que de mantenimiento Tenemos a 3 y 3, 6 Claro, ¿qué podemos hacer? Ahorrar Y mejorar La Esta de mantenimiento ¿No? Que es Una No sé dónde está Esta de aquí, ¿no? Esta de mantenimiento 3.500 Puedo meter a 4 Y aumentar la eficacia O sea que bueno Al final yo creo que Podríamos hacer eso Y meter a uno más, ¿sabes? Vamos por aquí Haremos eso Y así mejoramos estas dos A otro nivel más Hay que esperar 3.500 También te digo Pero bueno ¿Vale? Acabamos de desplegarnos En Greenlands Hemos asegurado el terreno Para el avance De nuestros acorzados O venga Es que Quiero mínimo Mínimo, mínimo La serie Quiero llegar hasta nivel 2 Para ver qué hay En realidad me gustaría Terminar con este tío Quizá cuando terminemos Con este tío No lo pensemos ¿Vale? Realmente es que esta zona Parece que es nuestra ¿No? No lo sé ¿Vale? Hemos capturado a un explotador De raga Nos ha revelado información Sobre la posición De sus vertidos Contra y mantén Nos dirigimos hacia allí Venga Pues vamos para allá También edificio de investigación Meter a uno más No estaría tampoco mal Pero claro Es que eso ya Es mucho Eso sí que tiene que ser Mucha pasta De hecho ¿Dónde está decidido Investigación? Ese sí que está por aquí ¿No? Este 3.500 también A ver Puede ser Simplemente que meta Alguien más Pero ¿Lo quiero? No lo sé Quizá no Hemos encontrado A los guarniciones De Dragon Están vertiendo El agente contaminante Vamos a atenderles Una emboscada No sé si esta va a ser Para Preparar la zona Debería ser ya Para conquistar ¿No? Porque realmente Ya hemos hecho dos Pero no sé Esas dos exactamente Que eran Porque sí que me lo explicó El tío En el anterior vídeo Pero no me acuerdo Hace una semana que grabé Y yo no doy para tanto Vale El enemigo se ha rendido Y hemos tenido los vertidos El agente está a salvo Y además Vuelve todo el mundo Ok Nada pues Esto Sigue sin Seguimos sin haberlo Conquistado Esta es la que va a hacer Así ya conquistada Pero Nos faltan los tanques O sea que obviamente Nada Me podían dejar Meterlos ya por curiosidad Acorazados Dos acorazados Y Un comando Vale pues nada De momento que sigan ahí Y vamos a ver si en este episodio Y en el siguiente Lo haremos Es que hay que esperar un día entero Vamos a darle velocidad Para ver si Lo hacemos Sin energía Ah vale sin energía Vale vale Pensaba que era sin energía Una Una Esta ¿Cómo se llama? Una caseta o algo ¿Sabes? Pero no A ver Estaría guay Meter a dos manitas Pero es que si los cogemos ya Hasta 3500 ¿Sabes? A ver Aquí a lo mejor hay manitas Pero No sé También es cierto Que de momento No tengo mucho problema ¿Vale? O sea que Mira por ejemplo Esta falta por Vamos aquí a rellenar Y aquí en investigaciones Tenemos todas estas al dos Habría que empezar ya Por estas Pero La verdad que tampoco Aumenta el ocido al 20% Si que está bien Este para la curación Este para tener más rango Me da un poco igual La verdad Esto no me lo han pedido todavía Cuando me lo pidan Ya veremos ¿Vale? Lo puedo desbloquear Pero como no me lo han pedido Creo que vamos a hacer 3500 Y quizás A ver Es que si hiciéramos 3500 Esto meteríamos a dos más Es mucho eh Dos más investigando Luego lo haríamos muy rápido Eh Investigar estos otros 3500 Para de aquí A lo mejor vamos a hacer eso ¿Sabes? Primero investigar esto Mejor o dos Meteríamos a dos investigadores más Esto subiría muy rápido Vamos a hacer eso Pam 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 Esto del descanso Es un poco aburrido Pero también es cierto Que si no tendría que tener Como todo duplicado Y eso también Es un poco demasiado ¿No? No quiero duplicarlo todo Si se muere alguien Pues lo vuelvo a hacer En el momento tampoco Creo que sea importante Mientras no sea Eh Algo que Tenga prisa Digamos ¿Sabes? Y aquí rellenar Si que necesito Los estos de alimentos Vale ya lo han rellenado Tampoco mucho Ahora falta aquí comida Vale bien automáticamente Listo 22 investigaciones Disponibles Un montón eh Claro todas estas de aquí Ah no pero esto está Ah no esto si que es de aquí Eh granja Granja Esto lo han visto Fábrica de medicinas Taller de munición Hostias Esto si que es nuevo Estator de petróleo Podemos autoabastecernos Eh Hostias Claro Te autoabastece de petróleo Te autoabastece de comida Te autoabastece de medicinas Te autoabastece de munición Anda la leche Pero no tienes que comprarlos Anda la madre de barrio Claro Esto en principio No me No me interesa mucho Sería Sería la investigación Aquí vamos a reparar esto Ah no ya está Te lo han reparado justo Están reparando lo justo Yo creo Más que nada porque A ver eso se hace automáticamente Vale vale Es que no sabía si a lo mejor Es que yo lo había quitado O algo Esto seguimos sin nada Hasta el día siguiente Nada Va a haber que esperar A que amanezca Creo que vamos a esperar A que amanezca Lanzamos el ataque Conquistamos la zona Vemos que nos cuenta Porque esto no sé lo que será La verdad El faro Y ahora vamos a ver Que nos da el faro Es que va Habrá que No lo sé La verdad Vamos a 100% ¿Cómo será el siguiente El siguiente La siguiente base ¿Sabes? Será en plan más pro El terreno será el mismo Claro Los edificios sí que van a ser el mismo A ver Tengo edificios nuevos ¿No? Porque por ejemplo Todos estos de aquí Estos Bueno Este no Expresión en hacker Espera ¿Este? Expresión en químico ¿Esto lo puedo hacer ya? Espera 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 Que esto lo puedo comprar En hacker Y químico Ostias Que sí que puedo Antes estaba bloqueado así Antes estaba desbloqueado Porque no teníamos Una aste De nivel suficiente Ahora sí lo tenemos O sea Podría coger a este tío Que su especialidad Era Químico Y meterle ya No sé si hacerlo Quizá debería ¿No? Vamos a hacerlo yo creo Químico Lo compramos A ver Quizá no sirvará de nada Pero bueno Ya lo tenemos aquí ¿No? Aquí construir A ver Me jode porque he perdido Todo el Expresión en químico Pues esto Tiene que ir Pues por ejemplo Oh Esto va al revés O sea esto Vaya por dios tíos Larguísimo Vale pues lo ponemos Lo pongo a meter aquí Aquí lo vamos a meter Listo Y ahora este Yes sir Especializar Yes sir Ahora Ya te puedes ir ahí A aprender A aprender química Ah cuando se ya lo tenemos Bueno ni tan mal De hecho podremos contratar a alguien Más Y ponerle una especialización Vamos a contratar a alguien más Vamos a contratar a uno Y le pones una especialización de esas de ahí Porque vamos avanzando ¿No? Herodito como investigador Nada Este no entonces Enfermizo Nada Rechazar Tú Fuera Tú Eh Nah Tú Manita Nah Alguno que Buen cocinero Nada Fiestero Además es verdad Ni uno bueno En claro mantenimiento Nada Si acaso Tú Herodito Investigador Es que tampoco queremos un investigador Vamos a dejarlo ahí por si acaso Pero bueno Me da a mi que Medicina Nada Vale Esto que Cuando pasa Venga Tiene que ser cuando amanezca Oh Lo tenemos Vale Vamos a mandarlo 105 146 126 Y 160 Vamos de sobra también ¿No? Ah Las tierras costeras del norte Que maravilla de clima y de gente Seguro que es donde mejor se come de todo el país Especialmente los productos del mar y las legumbres Que maravilla Por desgracia Aquí también hay tropas de dragon Les gusta veranear la zona Y aún encima se comen todo el marisco La gente está muy cabreada Vamos a ahorrarles suplicio Y expulsar a los crotones de aquí Vamos para allá Vamos a hacer esta misión Y ya probablemente terminemos el episodio por hoy O si acaso Estaría guay Iniciar el entrenamiento de alguien Investigador Claro Esta era investigadora Antes que He pensado de quizás Me la podría quedar Claro Tengo que investigar esto a 3500 ¿Sabes? Me pasa lo mismo con esto Hasta a 3500 Nada Es un montón ¿Lo tengo al 3? No, lo tenía al 3 Joder Oye, ¿y esto qué pasa? Reclutar Ah, vale Tú Heroico Venga, pues a ti te vamos a meter Cojones A ti te vamos a meter Entrenamiento de inteligencia, por ejemplo Eh, venga Lo que pasa es que vamos a ver Tú, ya estás contada Así que habría que Definir un objetivo Pues va a ser Pues mira Este, por ejemplo Un hacker Listo A ver, ponemos ahí como hacker Y ya está A ver ¿Qué dice esto? El pueblo está lleno de soldados dragon En bañador Copando las playas En los restaurantes No se han percatado En nuestra presencia Pues seguimos Velocidad Y ese ya Pues le metemos ahí Ahí de De hacker Y oye, pues lo tenemos Que supongo que nos lo pedirán dentro de poco Supongo que a partir de ahora Empezan a pedir hackers Químicos y tal No sé si está bloqueado Por... Quizá está bloqueado simplemente por... Porque no hayamos llegado a X misión ¿Sabes? Tenemos información de que varios oficiales de dragon Están comiendo marisco En un famoso restaurante del centro Vamos a arrestarlos Es que yo Antes sí que ponía que necesitabas Una esta de mayor nivel Una... Un campamento Un... Uno de estos Pero el mayor nivel es este Yo pensaba que hasta el último fase Eso estaría bloqueado Pero bueno, veo que no Al menos no parece Hemos pillado oficiales de dragon Con las cigarras en la mano No nos vieron venir Te imaginas una guerra así, tío Madre mía Tú Buen cocinero A tu casa Tú Ojo de halcón Precisión mejora el 25% más rápido ¿Qué cojones? Pues venga Vamos a meterle Tramito de precisión Y ya está Ya no vamos a contar a nadie más Ya Y vamos a definir objetivo Pues por ejemplo Submarinista, ¿no? Venga A investigar Y tú Vale, listo La operación ha sido un éxito Hemos decidido a los oficiales de dragon Y la costa norte se ha liberado De esos turistas indeseados Vale, todos volvemos Y ahora sí que sí Lo hemos conquistado Ahora sí que sí A ti vamos a realizar Campaña de marketing Esto me da Concientos de defensa Especialidad, confesión de seguridad Y buen turno Pues bueno Hacemos una campañita Y otra Así que llegue Cuando llegue algo que llegue Bueno Aquí para pedir préstamos Y ya tendríamos que ir A la siguiente zona Que es esta de aquí Yo creo que ya Para la siguiente zona Sería para el siguiente episodio También te digo que es que A lo mismo hasta podemos lanzarla ¿O no? Sí que podemos Ah, no Por este no Pero vamos Con ese En cuanto meta aquí Una corazada de 146 Creo que vamos de sobra Pero de momento Vamos a quitarlo de aquí Vamos a quitarlo de ahí Y ya está Y esta será La siguiente misión Ya vamos a desbloquear esta zona Y luego esta zona distinta Esto cambiará Estoy usando llegar aquí Esto yo creo que lo ponen Más o menos sencillo Para que llegar aquí No sea difícil Vale, ya tengas tú Este nivel 2 Y creo que a partir de aquí Se complicará un poco La historia Yo creo 21 investigación Me hubiera gustado terminar Aunque sea la investigación De esto O de esto Bueno, sí, de esto Es que quedan Se quedan un montón, ¿no? A ver, podemos alargar un poquillo El vídeo Tampoco pasa nada A ver, aquí podríamos Contratar a otro Con el centro de defensa O final de seguridad No necesitamos uno Sí, lo sé Lo siento Medicina En principio tampoco Te necesitamos Velocista Velocista Aumenta un este más rápido Vamos a decir Que a meter velocidad Si voy a contratar Vamos a ver Qué objetivo te podemos dar Pues mira, este de aquí Necesita velocidad Pues mira, comandante de la marina Ya tenemos uno de cada Mínimo uno de cada Y vamos a por ello ¿Sabes? Oye, pues si luego necesitamos Tenemos a tres ya, ¿sabes? A tres uno de cada uno O por lo menos lo hemos iniciado ¿Sabes? Yo creo que es rentable Vale, he cortado un segundito ¿Por qué? Os preguntaréis Para no haceros esperar todo el rato Como quería por lo menos En este vídeo Mejorar la investigación Pues he dicho Mira, corto un segundo No lo hago No hago el vídeo eterno Porque si no va a ser eterno Y ya mejora la investigación Ahora por aquí Entonces vamos a hacer eso Vamos a mejorar por aquí La investigación Compramos Esto lo vamos a mejorar Para arriba Pum Pum Hala, listo Y ahora podemos contratar A dos más Así que metemos Venimos aquí Vamos a poner A Oye Ah, claro Es que no lo tengo bien puesto Lo ponemos aquí Pues mira Uno Y dos ¿Vale? Y ahora vamos a ver Vamos a ver si hay alguno por aquí Alguno que sea medio bueno Investigando A ver tú Buen cocinero de rechazar En cuanto vas a rechazar Vuelve a rechazar Ojo a la con Rechazar Pero bueno Estamos juntos Porque siempre pasa igual Buen cocinero de rechazar Buen cocinero Bueno ¿Dónde están los investigadores? Medicina Bueno Velocista Pero bueno Estamos juntos Tú buen cocinero Pero tío En serio O sea Es que esto Esto me da mucha rabia O sea Tendría que más o menos Irse alternando O sea Llegar en un orden Que tenga sentido Porque es que si no A ver esto Lo tenemos ya Y el de tanque Sí Vale Ya que estamos Vamos a enviar Este ataque Mira 80 78 111 Y 147 Hostias Pues no vamos tan bien Ahora 111 Vale, vale, ahora sí Vale Coral Coast es una zona De fuertes vientos Y mal embravecido El terreno es bastante complicado E incluso Tragan ha tenido problemas Para establecerse en él Sin embargo Este lugar es importante Para sus planes Desde aquí parten Sus barcos de suministros Hacia el noreste Hombre Uno de sus pilares De la industria armamentística Tenemos la oportunidad De asistarle un duro golpe A su cadena de producción Si desplegamos a la gente adecuada Lo dejo en tus manos Pues empezamos misión Venga, vamos para allá A ver si mientras conseguimos A alguien decente Para investigar Vale, porque quiero investigar Más rápido Y si no tengo gente Pues no puedo Entonces aquí tenemos A uno de día O sea, tenemos que contar A otro más de noche por aquí Y a otro más de día por aquí Uno más de día Otro más de noche Más o menos En realidad da igual dónde, ¿no? Como hay cuatro huecos Pueden estar de día de noche O sea, da igual La cosa es que nunca pare, ¿no? En realidad Medicina Eludito Investigador Vale, pues venga Aquí tenemos tú Investigador Pues vas a estar, por ejemplo Durante Eh, diurno Pues, bueno ¿En cuál se ha puesto? Aquí Noche Mira Noche, día Noche, día Aquí lo tenemos Esto perfecto El siguiente tiene que ir Aquí Pues lo pondremos por el día ¿Vale? Para que Para que sea clavado Y listo Vale, tendríamos que Ahora mismo tendríamos que Hemos perdido bastante En cuanto al dinero Que ganamos Porque, bueno Hemos He contado bastante gente Con estos que hemos contratado Para irlos Haciendo Para irlos entrenando Más estos Al final hay bastante gente Estábamos en la zona oficial Nuestros ejecutores de comunicaciones Han establecido un puesto avanzado Para coordinar la operación Procedemos con el plan Procede Procede, amigo Venga, por Dios Venid más rápido ¿Por qué es esto? Ah, está todo en el mercado Es que ahora no tengo nada para Tú Dime que eres investigador Diurno Bueno A tu casa Tenemos investigadores Estaría guay poder decir Oye, quiero investigadores ¿Sabes? Que vengan Hemos enviado una comunicación falsa Para pedirle a los buques De transporte de armas Que regresen al puerto Nuestro avión espía Vigilará sus movimientos Desde el aire Espero que no muera nadie, tío En esta no iba tan sobrado Sí que iba sobrado Pero no era todo verde Como en otras Sí que tenía cierta Posibilidad de derrota Parece ser Tú Buen cocinero A tu casa Te puedes ir ya En el siguiente autobús Te vas Lo marca momento De haber atacado en el puerto Son civiles y van desarmados Así que procederemos A incautar Los cargamentos de armas Igualmente tenemos uno más Debería ir más rápido A fuerza Además No es solo que metas a más gente Entiendo que Ah, mira Está al máximo Ya tenemos al máximo O sea, el 3 es el máximo Por lo que veo Vamos, ¿tú qué? Se acabó El misión cumplida Los cargamentos de armas Han sido de caudados Y hemos tomado el puerto De Coral Coast Ya no podrán usarlo Como vida de suministro Ahora, la siguiente Ahora sí que sí La siguiente sería La de conquistar esto Esto sí que no tenemos Acorazados Sí que tenemos Tenemos este que es peor A ver, realmente Podemos enviarla Incluso Vamos a enviarlo Yo creo El faro de Eurelius Yo creo que sí Tenemos bastante Vamos bastante sobrados El faro de Eurelius Es uno de nuestros monumentos nacionales Su historia gira en torno A relatos clásicos y mitos Pero con el paso del tiempo Ha sufrido muchas modificaciones Hasta el faro moderno Que tenemos hoy en día Es un orgullo que sigáis Sin embargo Ahora corre peligro Por culpa de Dragan Sus barcos de guerra Están vertiendo residuos En la costa Y se está cargando el ecosistema Aún estamos a tiempo de detenerle Pues vamos allá Enviamos Mira, al final vamos a hacer más misiones De las que yo me esperaba hacer La verdad En el episodio de hoy Y todo por el tema De la investigación Vale, quiero por lo menos Dejar montada la investigación Y cerramos el episodio Por eso he cortado ¿Sabes? Porque digo Si encima Claro, teníamos 1500 Para hacer algo así Cuando he cortado Ya está Llegar hasta 3500 Digo, mira Corto Dejo que pase el tiempo Tranquilamente por aquí Y listo Un investigador Por Dios Fuera Es un poco desesperante Esto También digo que puedes estar aquí Si te olvidas un poco Si te olvidas un poco De la historia El farero nos está ayudando Ha mandado falsas señales Luminosas Para echar los refuerzos De Dragan De la costa Yo creo que en el siguiente Me van a empezar A contar alguna historia Bueno, no Quizá en el siguiente No, en el siguiente sí Para conquistar Cuando tengamos esta Quizás aquí me encuentre Alguna historia Para conquistar esta parte ¿No? Acabamos de tomar el puente De la fragata enemiga El capitán ha sido arrestado Y estamos tratando de asegurar El resto del barco Vale Eh Pues cambiamos, claro Aquí le tengo que poner Pues por ejemplo Fuerza o velocidad ¿No? Oh, vale, a ver Los lados de Dragan Esto Oh, nadie es esto Qué pena Los lados de Dragan Han provocado un incendio En el barco Si no hacemos algo El chabapote empieza a arder Y será una catástrofe Para toda la región ¿Qué podemos hacer? Coger cubos de agua Y intentar apagar el incendio Es arriesgado Pero debemos evitar Una catástrofe de natura A toda costa Eh, para cuáles del barco Demasió peligroso La seguridad de nuestros El reclutas es prioritaria Es que no quiero Comar a nadie Vamos a darle a esto Quizás es una mala decisión Pero no quiero comar a nadie Si no vuelvo a hacer un ataque Cuando toque ya está Sabes, me da igual Si no Si esto va a hacer Que falle la misión Pues la hago otra vez Luego Sin problema Manitas fuera Dos manitas Me vienen ahora, tío Venga, por Dios Que me salga bien Vale El incendio ha sido controlado Y hemos tenido Los vertidos de chabapote El faro Aurelios Volverá a brillar con fuerza Y Vale, esta viene como Con Con un problema de estos Pero vamos Sin problema Vale, ahora sí que tenemos la zona Vale, tenemos a alguien Que estaba un poquito Que estaba mal Pero ya se ha ido Ella sola al médico Así que listo Pues fijaos donde tenemos Ya tenemos toda la parte Esta del faro Esto no sé lo que es O sea, tenemos Este Tres en la unidad Este cuatro en la unidad Pues ahora cambiamos a este Ya están, gas Tres en la unidad Precio de venta Dos, tres Vamos a dejarlo así, ¿no? Eh, bueno Selecinco milientos Pues hacemos así Que cojan de ahí primero, ¿no? Y aquí vamos a Bueno, turno con ciento de defensa Vamos a dejarlo así de momento, ¿no? Que tampoco me lleguen tantos Porque realmente Me interesan más estos De hecho Eh, manita Suspecia Vamos a darle aquí Y vamos a darle aquí Vale E incluso aquí también Nos vamos a todos al máximo Bueno, se puede tener esto Que vengan muchos de los tres Y ya está Que no venga ningún rando Eh, vamos a venir aquí ahora ¿En serio? Hostia, no vamos a seguir por aquí Ladrones de agua Vamos a venir por aquí arriba Pues no sé, no sé A lo mejor cortamos por aquí Y nos hacemos con esta parte, ¿no? Puede ser Puede ser Pero bueno, eso lo que haremos Será verlo en el siguiente episodio Porque ya Quería dejar esto montado Pero me está sacando un poco De mis casillas Así que mira Investigador Por fin Por fin Y durante el día Contratamos Listo Pues ahora ya sí que sí Tenemos la investigación hecha Esto ahora va a ir Bueno, entiendo bastante más rápido que antes Porque tenemos a dos más Que entiendo que es mucho Así que dentro de nada Podremos tener mantenimiento Contratamos a otro dos de mantenimiento Para que toda esta zona Me la tengan un poco mejor Porque está un poquillo manga por hombro Y no me gusta Voy a dejar el episodio por aquí Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Si os ha gustado Pues por favor Suscribíos Dar un like Que me ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente Chao amigos